Hola amores, gracias por acompañarme en un nuevo perfume, hoy vamos a conocer el perfume Saltac Lemus Intense, un eau de parfum de la casa Parfum Vintage, aquí tenemos su caja y su frasco, tanto las cajas como los frascos son los genéricos de la casa Parfum Vintage, solo que muchas veces pues cambian algunas decoraciones de los frascos o la caja puede ser en negro o en blanco, bueno vamos a conocer cómo es este perfume y lo comentamos, este perfume es un perfume del año 2018 de la familia Chipre floral, sus notas de salida son las grosellas negras, tomillo y hojas de violeta, notas de corazón, moras azules, jazmín, cedro y canela, sus notas de fondo, grosellas negras, gamuza, musgo de roble, cuero, pachulí, ámbar y vainilla, es un perfume que cuando se lo comenté a mi compañero de Instagram me dijo que es un perfume que a él le recuerda mucho al perfume de Bond 9 Becker Street, yo no he probado ese perfume con lo cual no puedo deciros pero me dijo que es un perfume que a él le vuelve loco y no me extraña, es un perfume que sin duda yo diría que es un aroma que va muy del lado masculino, sus aromas de maderas unidas a las especias tienen bastante potencia en esas maderas y esas especias y lo convierten bastante en un aroma que tú lo pruebas y dices wow que bien huele pero huele bien a hombre, esa es mi primera sensación no, este perfume huele a hombre, tenemos además las notas de cuero unidas al roble, las maderas y el cedro, aquí tenemos muchas notas masculinas, la canela y la venilla son notas que están en un modo muy light diríamos que son notas sin una pizca de azúcar de acuerdo, notas que no endulzan el perfume pero luego las notas frutales quedan tan bien, tan sensuales, tan ricas por la parte masculina unidas a esa esa nota de cuero y a esas maderas que lo hacen un perfume masculino, joven, sensual, fantástico, no de todos los perfumes puedo decir que sean sensuales, sexys y demás porque muchas veces un perfume cuando tiene muchas maderas lo pueden hacer serio y formal no o incluso muy maduro sin embargo aquí todas esas maderas unidas a las frutas que fijaros les ponen moras azules grosellas negras pues es una parte que le da jugosidad al perfume personalidad y una parte súper rica y delicioso a este perfume no os he dicho la duración este perfume tiene una intensidad media alta con una duración en torno a las 10 horas sobre todo porque tiene buenos fijadores de madera que en la piel masculina aguanta mucho y muy bien espero que os haya gustado descubrir este perfume conmigo un beso enorme a todos nos vemos en el próximo perfume